La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Recibimos a Ramón Abayobanex Martínez, diputado de la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana y pertenece a las comisiones de la Junta Central Electoral, Justicia y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, para mí es un placer estar con tres hermosas damas. Santiago era yo. Y Homo Cana. El Cibado desde la... Aquí tenemos el Cibado y al sur. Antes de que nada, empezar por el estado de salud de tu hermano, es hermano de Abel Martínez, el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Se encuentra en estado de progresivo de mejoría, en tratamiento, en una clínica de Santiago. Esperamos que ya en un par de días tenerlo en la casa, terminando de recuperarse y sobre todo en cuidados de muy buenos médicos y muy buenas atenciones que han estado tratando su afección pulmonar. ¿Neumonía o COVID? Porque primero decían que era neumonía, después dijeron que era COVID. Neumonía post-COVID. Recuerda que es un síntoma. Y es la tercera vez que le da COVID a él. Es la tercera vez. Wow, y tiene su esquema completo de vacunación. Y tiene sus vacunas. Wow. Gracias a Dios. Sí, sí, que por eso no estaría de verdad, de mayor situación difícil. Siguiendo con ese tema, para no cambiar drásticamente, hablando del señor Abel Martínez, ahora vemos una voz unificada de los partidos de oposición al gobierno en defensa de la situación que se está viviendo con ataques del extranjero, de la situación migratoria. Sin embargo, un día antes del anuncio de que su hermano iba a ser ingresado, este tuvo un multitudinario evento donde, según los medios, sacaron información que la posición de Abel Martínez era como contraria a esto que estaban al unísono otros partidos manifestando. ¿Qué está pasando ahí? Porque vemos un Abel con 25 años de trayectoria, con una oposición, y de repente tiene otra en esta información dada. Ahora, en esa actividad, lo que ocurre es que no escucharon el discurso, es lo que reitera que el país debe regularizar el estatus migratorio de todos los extranjeros y buscar una solución en la aplicación de la ley de migración y la constitución de la república. Lo que él plantea es que ha venido dándosele un enfoque incorrecto a los trabajos para que nuestra soberanía sea respetada y, sobre todo, que se usen los canales diplomáticos adecuados para contrarrestar y buscarle soluciones a esta situación. Y que la comunidad internacional no debe dejar solo a la República Dominicana en esta lucha de un país vecino que es fallido, que sus estructuras orgánicas de dirección de Estado no responden a cánones organizativos para poder permitir que sea un país con leyes y que permitan a sus nacionales, inclusive, su propia documentación legal de nacionalidad. O sea, que fue malinterpretado en el... O sea, hay que ver el discurso completo para entender un poquito más que fue... O sea, que fue editado. Fue editado. Porque salió textualmente. No, pero salió textualmente lo que él dijo. Lo que pasa es que se tomó una cita y se descontextualiza porque no se toma el contexto completo. Él habló, nosotros lo vimos en vivo. Él lo que planteó fue que hay que usar los canales diplomáticos correctos y que debemos seguir trabajando en fortalecer nuestra soberanía y nuestro Estado como país libre y soberano. O sea, que el PLD no está en negación con lo que otros partidos y otros estamentos están manifestando. En cuanto al tema migratorio. Es que el tema migratorio es lo que hay que aplicar la ley. Y Abel Martínez ha planteado que apliquemos la ley. Eso es lo que no se está haciendo. Y del 2021 al 2022 han entrado más de 500.000 datos de migración. Más de 500.000 nacionales haitianos. Incluyendo, estando el consulado dominicano en Puerto Príncipe Cerrado. Siguen otorgando visa. Entonces el gobierno no puede plantear que está solucionando un problema migratorio cuando no está aplicando la ley migratoria. Básicamente el criticado, el accionar del gobierno en relación a la reacción hacia Estados Unidos por las críticas que hemos tenido por el trato a los migrantes haitianos. O sea, cree que no se maneja bien el tema de las relaciones con Estados Unidos y que no es la respuesta adecuada a las advertencias que ha hecho el Departamento de Estado. Que para dar una respuesta a un país cualquiera hay que hacerlo por los canales diplomáticos. Para eso tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores que debió, mediante una carta diplomática, responder a los Estados Unidos. No se puede responder de manera pública y que Estados Unidos o cualquier país se entere a través de los medios de cuál es la posición dominicana, a menos que no sea a través de una carta diplomática como se estila en el mundo de las relaciones internacionales. Mire, en otro tema, ya que usted pertenece a las comisiones de la Junta Central Electoral, ha causado mucho ruido el hecho de que se le dé un presupuesto mucho menor al que ha pedido la Junta. De hecho, Román Jaques ha dicho que es insuficiente y que ponía en peligro las elecciones y que se pagaban en 2023 las que eran para el 2024. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Crees que debe revisarse esa partida? Me parece muy peligrosa hasta la declaración porque puede crear temor, suspicacia de que cualquier fallo que haya, entonces va a ser porque el presupuesto fue insuficiente. Creemos que a la Junta hay que otorgarle las facilidades para que pueda organizar unas elecciones. Siempre el Pleno de la Junta y la Junta solicita y pide al gobierno los fondos para organizar estas elecciones. Creemos que debemos sentarnos en la mesa del diálogo, poner las cartas sobre la mesa y que el presupuesto correcto se le dé a la Junta. Lógicamente, en cada elección se escucha el mismo pronunciamiento pidiendo más recursos. Lo que hay que ver efectivamente es qué recursos se necesitan para organizar unas elecciones que efectivamente ya hay que empezar a realizarla mediante un cronograma de trabajo que fue presentado el pasado lunes, un calendario electoral y se necesitan recursos para cada uno de estos procesos. No sabemos, veo que la Junta está pidiendo una cantidad. Entendemos en lo personal que hay que sentarse con la Junta y ver qué cantidad de dinero se necesita para celebrar. Y solamente le están dando ocho mil. Yo creo que la cantidad es muy amplia. No creo que vayan a llegar a ese mundo. Es que siempre ellos piden y pedir es parte del juego de la democracia. Lo que hay que sentarse y ver las partidas que puedan acortarse, porque sabemos que estamos en una época de restricción económica. Pero permitirle a la Junta que, por falta de recursos, nuestra democracia no perezca. A propósito de la Junta Central Electoral, hace poco más de un mes, la Junta y los distintos partidos políticos hacían un acuerdo de que no se hiciera proselitismo de tiempo, de que estas actividades de juramentaciones y demás multitudinarias no se estuvieran realizando pre-campaña. Sin embargo, anoche, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, denunciaba que lo que está pasando, que todo el mundo sigue haciendo sus actividades y que el partido de gobierno, por ser el de gobierno y tener que dar el ejemplo, había mermado esas actividades y estaba cumpliendo con ese acuerdo. Sin embargo, los demás no sabemos la multitudinaria actividad que hubo el pasado domingo de parte del PLD. ¿Usted qué piensa de este acuerdo y que no se estén cumpliendo los plazos para él mismo? Bueno, entendemos que estos requerimientos deben todos los partidos cumplirlos, no solamente el PLD cumplirlos, que lo cumplan los demás partidos y el partido de gobierno. Yo creo que efectivamente el PLD está haciendo actividad de juramentación. Por ejemplo, en Higüey se juramentaron 10.000 nuevos miembros, el pasado domingo se juramentaron 22.500 nuevos miembros. Es decir, que la democracia está creciendo. El PLD está cumpliendo al pie de la letra cada uno de los requerimientos que hace la Junta en esta etapa que es anterior a la pre-campaña. Lo señalamiento es que estas juramentaciones, no solamente el PLD, sino cualquier otro partido que hacen los eventos para juramentar, que son multitudinarios, se aprovechan para hacer ese tipo de, bueno, para hacer proselitismo y anunciar políticas futuras o disertar y dar informaciones de que están en contra de esto y contra de aquello, que también es algo de campaña electoral. No se puede, se puede envolver dentro de una reunión o una juramentación un tipo de acciones que están en contra de la ley. Yo creo que prohibirle a alguien que diga que el gobierno está, ha desamparado al campo, que un eje fundamental del desarrollo de un pueblo como es la educación, la ha abandonado. Hay 748 escuelas que estaban a terminar agosto de 2020 y hoy no han pegado el primer blot. Yo creo que eso es ejercicio de la democracia. El PLD está haciendo su trabajo como partido político, juramentando nuevos miembros que en cualquier estadio de la campaña o de la pre-campaña o antes de la campaña puede hacerse. Yo creo que lo que ocurre es que el PLD está creciendo mucho. Yo no he visto ninguna de esas actividades que lo puede estar haciendo otro partido. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 500 mil nuevos miembros que es parte del crecimiento de esta organización que es la que más ha crecido en el sistema democrático de la República Dominicana. Usted es en una provincia que ciertamente tuvo una baja reciente con Julio César Valentín y una serie de concejales y regidores. ¿Están ustedes buscando esos huecos que dejó ese equipo de Julio César Valentín? Que no lo minimicen, han venido algunos miembros del PLD minimizándolo, pero debemos saber que era un activo importante del PLD Julio César Valentín. Bueno, cuando sale un dirigente y de cierta importancia como Julio César Valentín, entran también otros. Yo creo que siempre el Partido de la Liberación Dominicana ha permitido ese flujo en diferentes épocas y periodos. Se han ido dirigentes, altos dirigentes del partido, y ahí es que el partido crece. Porque a veces para permitir que otros lleguen con nuevas ideas y nuevos bríos, otros consideran que pueden hacer y crecer más en otros lados. Lo que les deseamos es éxito y que sigan creciendo y que logren en otro lado lo que no pudieron lograr en el nuestro. Volviendo al tema de las elecciones, no se ven aprestos para la modificación de la ley de partidos políticos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van esas comisiones? Estamos ya a poco tiempo de que se inicie en el tema de las primarias, de las convenciones, de las asambleas, y necesitamos un marco legal adecuado. Se está trabajando en una comisión especial bicameral o del Senado, no bicameral, sino una comisión especial en el Senado, en un proyecto de ley, iniciativa de la Junta Central Electoral, en su calidad de tener derecho a iniciativas propias. No sabemos el estatus en el Senado, pero sí están trabajando en la modificación de la ley 33.18 y 15.19 para ver si podemos en estas próximas elecciones tener unas leyes renovadas. Consideramos que pudiese estarse haciendo un poquito tarde para que estas leyes puedan aprobarse en el Senado, ir a la Cámara de Diputados y que también podamos sancionarlo. Originalmente, en la Comisión de Junta Central Electoral, estuvimos conociendo un código electoral. Íbamos bien avanzado, lo leímos, lo analizamos, lo estudiamos, y en ese momento estábamos cuando la Junta, a través del Senado, introdujo estas modificaciones, muy diferentes a la estructuración de un código, como estábamos en el seno de la Comisión de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados. Nosotros pausamos este conocimiento para dar oportunidad que esta ley introducida por la Junta Central Electoral pueda conocerse en el Senado y nos llegue, ojalá nos llegue con tiempo para poder aprobarla y sancionarla en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes el tránsito en el Gran Santo Domingo y continuamos conversando con Ramón Mayovanex Martínez, diputado de la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana. Seguimos con más con el diputado Mayovanex Martínez aquí en Distrito Informativo. Diputado, justamente usted pertenece a la Comisión de Justicia. Hay muchos señalamientos de que existen apresamientos y sin embargo, cuando llegan a los estamentos judiciales no hay ese seguimiento o ni siquiera sigue la persona en la cárcel a pesar de que se demuestren que tiene algún tipo de vínculo con el hecho delictivo. Y ahí vienen las críticas de que hay que tener las modificaciones de los códigos al día debido a que esa posibilidad que dan los códigos de que estas personas que cometan delitos salgan a las calles son muy amplias. ¿Qué se está haciendo desde la Cámara de Diputados con respecto a las modificaciones y la actualización de los códigos en la República Dominicana? Hemos estado trabajando, recientemente aprobamos un proyecto de ley ya convertido en ley y promulgado por el Poder Ejecutivo donde esos delitos menores que generalmente probos de simple policía como le decían anteriormente, necesitaban la instancia privada para que el Ministerio Público pudiese perseguirlo y la presentación de una querella le dimos la oportunidad al Ministerio Público para que pueda perseguirlo aún sin la instancia o querellamiento privado de la víctima. Esto para permitir que muchos delincuentes reincidentes pudiesen burlar los efectos y la aplicación de la ley porque es una queja constante de que personas que robaban 10, 15 veces lo llevaban a la Fiscalía y había que soltarlo porque la víctima no le daba seguimiento a estos hechos. Pero ahí viene la crítica de que dicen que la justicia no tiene el recurso ni humano ni económico para llevar cierta cantidad de casos si la víctima no continúa en los procesos. Es que el Ministerio Público tiene, mediante un principio de oportunidad en estos tipos de delitos, permitirle escoger lo que quiera darle seguimiento que no podía hacerlo anteriormente cuando no hay una querella. En este caso, cuando ve el hecho y ve el caso y ve que este delincuente es reincidente, debe continuar hasta ponerlo tras las rejas. Y en otros casos, que puede darle mediante una orden de un principio de oportunidad, darle la oportunidad y soslayar el caso y poner atención a lo que efectivamente pueda enfocarse en esos casos de reincidencia o que los hechos son mucho más graves. Así es, y esto tiene un círculo vicioso de que, por un lado, los policías están atrapando delincuentes, pero ya a los dos o tres días estos mismos se enfrentan con esos policías y, bueno, muchas veces los matan. Así que ojalá que esto pueda aprobarse cuanto antes porque es muy necesario. Usted fue parte de uno de los diputados que aprobó, sometió un proyecto de ley en torno a garantizar el acceso público a las playas. Esto es bastante interesante. Somos una isla y, bueno, estamos rodeados de costas. Sin embargo, hay muchos espacios, ya sea instalaciones privadas como hoteles o casas de veraneo que, lamentablemente, no han permitido este acceso. O sea, háblanos un poquito de este proyecto y de la forma en que ustedes quieren que esto sea sancionado con multas de hasta un millón de pesos. Este proyecto de ley, desde que los conocimos y los vimos y que fue sometido recientemente, debemos darle crédito al colega sedeño, Araché, que es el proponente, nosotros somos coproponentes, por la necesidad de que esto esté regulado. Y no hay una ley que regula eso porque yo tengo entendido que hasta tantos metros, o sea, que eso está regulado. ¿Qué trae nuevo esta ley? Este proyecto. La Ley General del Medio Ambiente establece el acceso de la playa, los límites, pero esta específicamente viene a regular el acceso del público a la playa. Generalmente nos damos cuenta que hay hoteles complejos turísticos que no dan ni siquiera el acceso a la playa porque sus instalaciones están muy anteriores a la playa. Ya este proyecto lo que busca es regular de manera tangencial que todo ciudadano tenga acceso a la playa y dar los límites a los proyectos hoteleros y sobre todo garantizar una cohabitación de los que asisten a los hoteles y también del público general que no está en los hoteles que pueda tener acceso. ¿Usted sabe dónde hay esta situación? Tengo entendido que en la encenada en Puerto Plata había una situación, pero Punta Cana, Juan Dolio, vemos que hay por lo menos un caminito donde la gente entra sin ningún tipo de problema. El ciudadano de a pie, como diríamos. Muchos hoteles contemplan accesos permanentes del ciudadano, pero hay otros que no dan facilidades como debería ser. O sea que está, por ejemplo, cercado. Está cercado y no dan los accesos a la playa. Decimos que las playas nos pertenecen a todos, pero sí, esta regulación lo que viene es a permitir mediante ley que los hoteles tengan garantía de sus espacios, pero también que el ciudadano llegue a las playas y que los mismos hoteles no coarten el derecho del público a estas playas. ¿Y cómo van a llegar? Me imagino que ya hablaron con los hoteles, con los comerciantes, porque ellos son los que no quieren ese tránsito de personal común dentro de sus instalaciones, porque cuando yo le rento una habitación a una persona, lo que quiero es seguridad. Entonces, que entre cualquier persona por ahí es lo que ellos alertan de que sería algo inseguro para sus clientes. ¿Cómo van a hacer esos accesos? ¿A qué han hablado con ellos? Es un proyecto de ley que todavía no ha ido a comisión. Nosotros estaremos invitando a toda la sociedad, a las asociaciones de hoteles y los que cohabitan en estos espacios a escucharlo, porque el objetivo es que todos mediante un consenso estemos de acuerdo y los llamaremos para escuchar sus puntos de vista y buscar la mejor ley para que tanto los hoteleros y los ciudadanos se sientan a gusto. Yo creo que la Cámara de Diputados es una casa de la democracia donde debemos escuchar a todos y usted tendrá la seguridad de que todos se sentirán a gusto, pero sobre todo bajo los principios de desarrollo de derechos democráticos para que estos espacios estén debidamente regulados tanto para el ciudadano como para los hoteleros. Que son recursos naturales de todos, o sea, que debemos tener el acceso. Usted en la próxima, ya no sé si para finalizar, aspira, no sé, se mantendrá como diputado, tiene aspiraciones de senador, díganos un adelanto ahí. Nosotros nos debemos al pueblo y estamos trabajando. yo entiendo que si el pueblo entiende y lo veremos más adelante, nos gustaría continuar en el Congreso. Ah, en el Congreso por eso implica un escalón más en la alta también. Si es un segundo periodo no estaría mal, porque mi deseo es seguir y darle continuidad a muchos proyectos de leyes que están en el Senado, que están en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando el proyecto de ley de Código Civil en la Comisión de Justicia. Actualmente, y es una primicia, estamos leyendo el Código Civil y analizándolo. Ayer estuvimos hasta tarde leyéndolo, analizándolo. tiene dos mil y pico de artículos, tenemos más de alrededor de un mes y ya vamos por el artículo 40 de este proyecto de ley de Código Civil. Hay otros proyectos como el Código Penal que ya la Comisión de Justicia le dio salida. En lo que va de periodo, la Comisión de Justicia ya ha dado dos informes favorables. Le toca y le corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados sancionar y conocer este importante proyecto de ley para garantizar la persecución y prevención de los delitos. Bueno, esperemos que no se lo pasen como un ping-pong y no sea de una a otra legislatura. Esperamos con ansias que se apruebe finalmente el Código Penal. Gracias a Mayobanex Martínez, diputado de la provincia de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana por estar con nosotros esta mañana. Y a ustedes hemos llegado al final de Distrito Informativo, una servidora Yasmín Cabrera, Carla Pimentel y Rafaelina Bisonó por la Roca 91.7 FM y éxitos 90.5 para todo el Cibao. Nos vemos mañana. Distrito Informativo thec o o a a a a